Música Señoras y señores Señoras y señores Escuchamos con atención el himno nacional Música Bueno es la forma en la que se presenta esta oportunidad Después de 20 años Para un espectáculo de fútbol que tiene un boleto Habrá que esperar estos 90 minutos La estrategia y la práctica utilizada Por el técnico Alfonso Sosa Porque si hubiera tenido partidos en los que se consigan los puntos Que es un poco Limitado en cuanto a los goles Llega el momento de hacer la explosión Porque la oportunidad está en retornar A la primera división Enfrente decíamos Tecos de la Autónoma de Guadalajara Los estudiantes Tecos que tienen Siete empates en forma consecutiva La ausencia de goles Bastante marcada con un Ramírez Extranjero que sabemos tiene el potencial Pero que le falta ese alimento En la táctica que utiliza Paco Allestarán Así que el partido nos es interesante Hay cerca de más de 50 mil aficionados en este momento El cupo del Estadio Jalisco Es de 56 mil La última vez que enfrentaron Leones y Tecos Fue hace 20 años Así que estaremos en esta transmisión Ernesto Urzúa Buenas noches a todo el público Que se sintoniza con Canal 44 Y la transmisión conjunta de Radio Universidad de Guadalajara Hay que comentar que a lo largo de toda la temporada Estuvimos precisamente con Radio Universidad de Guadalajara Transmitiendo los partidos Como local de los Leones Negros Y en esta ocasión Se conjunta la señal de Radio Universidad de Guadalajara Con Canal 44 Para compartirles las incidencias de este partido La gran final de ascenso Precisamente en la cual se va a determinar Cuál es el equipo que va a subir a primera división Estuvimos viendo a lo largo de toda la temporada Precisamente como la Universidad de Guadalajara Estuvo compitiendo de manera oportuna Y ahora la Universidad Autónoma de Guadalajara Viene también a jugar En lo que estamos repasando la alineación Pablo Tenemos al equipo de los tecos estudiantes Con número 36 de la maya Marco Arguelles Gustavo Ramírez Marco Bueno Herberto Aguayo Carlos Velázquez Juan Neira Rodrigo Íñigo El Gabri Rangel Daniel Acosta Y José Partida Ahora vamos a escuchar la alineación Que presenta Leones Negros De Universidad de Guadalajara Adelante Ernesto Bueno tenemos al portero Humberto Hernández El Gancito Quien va a cubrir los tres postes Una buena temporada que tuvo el Gancito Hernández También hay que mencionar a Marcelo Alatorre Luis Cano Josué Castillejos Rodrigo Folé Diego Esqueda César Valdovinos Pepe Díaz Quien hoy arranca de entrada También hay que mencionar Por supuesto a Jessy Palacios A Edgar del Quesos González Y por supuesto a Jesús La Joya Vásquez En esta televisión estará también con nosotros El ya reconocido Rubén Maturano Gente de UDG Que dirigió también este equipo universitario Rubén Muy buenas tardes a todos los radioescuchas Todos los televidentes Es maravilloso el espectáculo Que se está viviendo en este momento Y va a empezar el juego Esperemos un buen partido Y que no haya violencia Es fundamental Señoras y señores La pasión del fútbol En la voz de Ángel Valdivia Muchas gracias Pablo González Córdoba Saltamos a la cancha Arranca el campeón de campeones De la liga Senso MX El clásico universitario Leones Negros Ante los tecolotes De la Autónoma de Guadalajara Más Más de 55 mil almas En este estadio Jalisco Para este compromiso Sin duda Más del 90% De las personas Y ustedes en casa Están con la Universidad de Guadalajara La pelota para Noé Maya Este despeja el balón Buscando a Marco Bueno Línea defensiva Perfectamente de Leones Negros Y la control Atrás Humberto Gabriel Hernández López El gancito hoy De color rosa Para todas las personas Que nos escuchan A través De la radio Universidad de Guadalajara Rodrigo Folay Ferrazo Tocando el esperi Con propio terreno Este para Marcelo Guadalupe La Torre Marcelo Con Benzeslao Díaz Arate Allá por la calle De Extraciguat Y devuelve para Marcello Este para Luis Daniel Cano Solano El veracruzano Bien la pelota para Folay Y el Ole Se hace presente Desde los primeros minutos Otra vez Para Marcello A la Torre Toda su vida En los tecos Ahora tendrá que Defender Este escudo De la Universidad de Guadalajara Para lograr Avanzar Ir a la primera división Es la gran recompensa De este título Humberto Gabriel Tocando la pelota Abriendo el esférico Por calzada independencia Y para Folay Ferrazo Ferrazo Reteniendo el balón La Marquez Berria Marco Bueno En la jugada Atrás otra vez Con Humberto Gabriel Pelota Disparo Buscando ya Al Quesos González El balón se vaya Aparece el arquero Perfectamente Velázquez en su arco Escuchamos aquí A Sergio Enrique Navarro Mi querido Pablo Llegando después de subir Sin elevador Así es que Impresionante La cantidad de gente Que todavía está afuera Que quiere disfrutar De este partido Sigue llegando la gente La verdad es que No dudamos que en unos minutos más Podrá estar El lleno total En cuanto al partido Bueno hay que esperar El equipo de casa Tomando las cosas Con calma Y bueno Tratando de buscar Y ver Desfibrar Que es lo que le está Presentando el equipo visitante Toma la pelota El equipo universitario El centro del terreno Castillejos Toledo Este va para Valdominos El baldo de Colima Colima reteniendo el balón Valdominos Atrás Venceslao Díaz Árate para Marcelo Latorre Juega en el medio campo La Universidad de Guadalajara Tocando el esférico Ahora este para El escubicano Rodrigo Folé Ferrazo De Veranópolis Brasil Buena jugada Aparece en el costado Efraín Mendoza El disparo Para Jesús Vázquez De la joya Quien mandaba el centro Aparece Noemaya Quita balón Pedió una mano El árbitro dice Que corre la jugada Y aparece en el medio campo Castillejos Toledo Ernesto Urzúa De hecho Si fue una mano El asunto es que el árbitro No consideró que afectaba La El transcurso natural De la jugada No la señala Sin embargo Considero Pablo Sergio Que bien pudo haber avanzado Algunos metros más De la joya Vázquez Pudo haber aprovechado Este Este jugador Pero la verdad es que Se ve el árbitro temprano Se necesita un árbitro de primera Para este encuentro Y parece que Está asentado No marca lo que no debe marcar Profe Rubén Maturano Este Que es lo que de alguna manera Percibes en este momento Del equipo de casa Nerviosismo No, no, no Para nada Yo creo que están teniendo La posición de la pelota Lo que pasa es que Teco está haciendo buenos recorridos Y está tratando de apretarlos Para que no reciban la pelota Y cuando reciban Que la reciban de espalda Esa mano Pues digo No creo que haya sido intencional Falta Que estaban cometiéndole Al jugador de YouTube Paraguay Gustavo Adrián Rojas Será cobrada A favor del cuadro De los Tecolotes De la Autónoma En tres cuartos de cancha Formación Afuera En la media luna Prácticamente en centro Es corto Servicio que defiende ahí Vencedo de Azárate El bote prefiere Perfectamente llegando A la banda La Universidad Bola Jaraquitón El esférico Con Valdominos La barriera es perfecta De partida A medio campo El Garvin Ángel Reteniendo el esférico Otra vez para partida Pepe partida Con el balón Allá por Ixtaciguat Atrás la pelota Este va con El Garvin Ángel Buscando A Cuevas El balón Hacia el costado Atrás otra vez El servicio puede ser Mandado El balón Se le escapa Por la última línea Saque de arco Para el golero De la Universidad De Guadalajara Primero minutos En la presión Del equipo de Tecos Que está adelantando Las filas Para no permitir El acoso Del cuadro universitario Debemos apuntar Algo que ha influido Leones Negos El por qué el público Está entregado este día Leones ha jugado Esta temporada Ocho partidos Ocho partidos De los que ha ganado Siete Siete como local Es un equipo Que prácticamente 95% De puntos Los consiguió En este estadio Por eso el ambiente El público Es factor Del por qué Leones es el favorito Profe Maturano Vamos contigo Jesús Sánchez Buenas noches Compañeros Un partido Bastante intenso Que arranca En estos primeros minutos Y el escenario Es formidable Para tener un gran partido Venga ahora sí Profe Maturano Lo que sí Es el traslado De la pelota No ha estado De ninguno De los dos lados La lucha Está en la mitad De la cancha Y esta es la problemática Hay que ver Quién rompe la línea Para que sí puedan En un momento dado Seguir a la siguiente línea Y provocar problemas Van dando en centro Perfectamente la pelota Ahí va demasiado larga Perfecto para La defensa Del cuadro Tecolote Por parte de Bensetlau Díaz Árate En sus pantallas El Quesos González Ahora será Despeje del golero De la autónoma De Guadalajara Demorado hoy Adelante Lo que se observa En el parado Que hace Tecos Es precisamente Una mayor intensidad En cuanto a El ir a disputar Las pelotas En la media cancha La Universidad de Guadalajara Como que todavía Sigue haciendo Una especie De round de sombra Observando Qué es lo que le plantea Precisamente El técnico Paco Allí estarán Y sin embargo Estamos viendo también Que a diferencia Del partido del miércoles En donde la Universidad De Guadalajara Fue mucho más intensa Desde los primeros minutos Ahora son los Tecos Los que están Más intensos En cuanto a la disputa Del balón Saquen manos A favor del cuadro De la Universidad De Guadalajara Ahí vendrá a cobrar Será para el cuadro De los Tecos Atrás tienen que jugar En su zona Compartida Pueden ir adelante Inclusive buscando Ahí a Marco Bueno O al Paraguayo También Y retiene la pelota Perfectamente Al centro del campo Atrás Gabriel Rangel Con el esférico A un costado Con Acosta No Prefiere mandar el balón Buscando entre bueno No hay cuevas Entre ninguno Los dos se hace algo Perfectamente Le están cometiendo Marca León Vicente Baraja Sanzúres Adelante Pablo González No es el estilo De Alfonso Sosa No es el estilo De Leones Negros Ya decíamos Cómo explotó En el 3 de marzo Primer tiempo Con muchas llegadas Hasta el momento Ni un solo disparo Sobre el arco De Estudiantes Tecos Nos habla pues Que esta lentitud Esta calma La parsimonia Para tocar la pelota lateral De Leones Negros No es aconsejable Teniendo estos 90 minutos Históricos Sí Pablo El asunto es que No es el estilo De Leones Negros Pero es porque Tecos no le ha dejado Imponer su estilo En la cancha La falta cometida Sobre Diego Armando Esqueda Insunza Y el balón La controla Ahora el equipo De Tecos Por el costado Apareciendo Para Ramón Partida No es Benceslao Díaz Quimá defender Y le entrega la pelota A Humberto Gabriel Humberto Va a acompañarse Con Rodrigo Folé Ferrazo Por el costado izquierdo El corredor oriente Para la Universidad De Guadalajara El centro De costa a costa Mandando el servicio Para Valdovinos Este para Benceslao Díaz Atrás Y se puede armar Una jugada Vámonos Grita la afición Todavía la retiene El medio campo La Marques Ferri El Gabriel Angel También aparece a costa El Dani No puede retener La jugada Viene en la barrida Por parte de Tecos Aunque está marcando Falta en este compromiso Sergio Navarro Velasco La primera amarilla Ahí está ya Aplicada Para el equipo de casa Y la verdad Estábamos viendo Si es una entrada Muy fuerte Y se queda Inclusive Atrás El balón Va directamente Al tobillo Aquí estamos El balón Ya no estaba La jugada Así es que Rodrigo Íñigo Es pintado de amarillo Profesor Maturano Este tipo de acciones Refleja también Desesperación Por parte de Tecos No, no, no Yo creo que hay una gran intensidad Lo que pasa Si es que Tienen que tener La posición de la pelota Y hay algo muy importante Que se llama paciencia La paciencia Pero la paciencia No quiere decir Ser pasguato Y empezar a tocar A los lados Sino tener la posición No, no, no Prefiere ser el individual Y la individual Perfectamente Saca la jugada La última línea Ya no se puede Deshacer De esa pelota O hacerse con esa pelota El Quesos González Apareció Cristian Sánchez Le quita el esférico Y saque de arco Para el golero Del equipo de los Tecos Sergio Navarro Ha pasado ya No hay minutos y medio Mi querido Pablo Y creo que todavía No se ve Ese asentamiento Por parte del equipo De casa Que todos quisiéramos El dominio Le cuesta Un poco de trabajo Recuperar el esférico El pretexto Del partido anterior Fue el agua Que no permitía El buen desarrollo De la pelota El toque fino De la Universidad de Guadalajara Así que creo que Debe hacer un correctivo Alfonso Sosa Para ponerle Mayor ritmo y velocidad Al movimiento De los Leones Negros Empieza a pesar El nerviosismo Se les observa Más nerviosos A los jugadores Universitarios De la Universidad de Guadalajara Que los de la Autónoma Y esto es por el excelente Planteamiento táctico Que está haciendo El técnico Allistarán Diez minutos Este compromiso El centro Buscando Cuevas ¡Muy cuidado! Apareció ya el gancito Y se quedó Con el esférico Algunos problemas En línea defensiva Un rebote a Marcelo Luis Daniel Cano Se le escapa al esférico Y sus pantallas Aparece El número 20 Arquero de este equipo De mil batallas De la Universidad de Guadalajara Con Rodrigo Folé Ferrazo Jugando por el costado Rodrigo intentando Con Jesús Vázquez Este al centro Con El Quesos González Bajando la pelota Para Castillejos Toledo Castillejos Atrás para Marcelo Algo comprometido Pero sale bien Librado En esa jugada Venceslau Se le escapa la pelota Rodrigo Íñigo Del hoy Intentando retener El esférico También se le va Y el balón está en el aire La baja Y Marcelo Como puede Está marcando algo Jesús Sánchez Navarro Vamos contigo ¿Qué marca El árbitro central? Es una Ahí por parte Del equipo De Leones Negros Creo que ha empezado Bastante En cuanto al Toque de balón El equipo de estudiantes Hay modificaciones Lo mencionaban Respecto al partido Anterior No está Juan Ezequiel Cuevas Que es uno de los jugadores Que pueden marcar Diferencia Por parte del equipo Emplumado El jugador argentino Otra falta Está marcando Jesús Sánchez Le dejó Un golpe Después de pelear Por ese balón Es Marco Bueno El jugador Del equipo De estudiantes Tecos En la participación Por lo menos Desde esta zona Después De buscar el balón De pelear Ahí con El central Del equipo De Leones Negros Le dejó un golpe Después de esa oportunidad Sergio Navarro Bien Hay que señalar Digo No estaba el balón En juego Se lo dejó Y por reglamento Debería de ser tarjeta Es que precisamente Ese es el problema El asunto es Que si es una jugadora En la cual se señala Una agresión Se tiene que señalar Con tarjeta El problema Es que el árbitro Está confundiendo Intensidad Precisamente con rudeza No, esa fue Verdaderamente una agresión No tenía ni por qué Y llegó a golpear Al jugador Ahí está Peligro No había pelota De por medio El público Ya dio su veredicto Al arranque De este encuentro Un abucheo Porque no es lo que esperan De UDG Ni de Tecos Profe ¿Cómo viste tú? Profe Maturano ¿Cómo viste esta acción? Yo más que la acción Estaba viendo la forma Como están parados Es muy diferente A como jugaron El Tecos jugó diferente En el jugo pasado Jugaba con tres Ahora juega con dos delanteros Pero tiene más hombres En mitad de cancha Y una línea De tres o de cuatro Dependiendo la jugada Que está Que se está desarrollando Y además cuando Van Pierden el balón Llegan tres Rápidamente hay peligro Llega la jugada El balón Que se escapa En el área De la Universidad De Guadalajara Y Rodrigo Folé Alcanza a despejarla Pero Talgar Y Angel Reteniendo el espérico Falta Está marcando En este compromiso Del árbitro central Del partido Algo distingue A Paco Allestarán Que es un técnico Que aplica muy bien La táctica Para cada momento Para cada partido Hace los ajustes Ya lo decíamos No es explosivo Siete empates Consecutivos Nos habla De que no va a arriesgar Él está haciendo Su fútbol Neutralizando Hasta este momento Al equipo de López Neros Aunque la llegada De Tecos No se da tampoco Lo que pasa Pablo Compañeros Es que la Universidad Autónoma de Guadalajara Adelantó metros Con respecto Al parado Que tuvieron El miércoles pasado Se observa Precisamente Cómo ellos Están recuperando El balón Casi en el primer cuarto De terreno de juego Y en el partido Del miércoles pasado Ellos estaban Muy echados Sobre su área Esto quiere decir Que le están Obstaculizando Cada vez más El traslado Del balón A la Universidad De Guadalajara Y por tanto Lo están recuperando Mucho más Ellos también Están apostando A jugar Con la desesperación De la Universidad De Guadalajara En el sentido De que tienen Todo el escenario A favor Y el tiempo Conforme más Corra Va a ser A favor Precisamente De la Autónoma De Guadalajara El día de hoy Le digo Y no sé si estén De acuerdo conmigo Compañeros Tendremos una goleada A la italiana Puede ser Uno por cero Para alguno De los dos equipos Puede pasar Rodrigo Folé Ferraz Adelante Puede pasar Que se suelte Ya la Universidad De Guadalajara Se ha aplicado Mejor en este momento Ahí estarán De lo que intentó Alfonso Sosa Me pareció Que subestimó Pensó que el equipo De Tecos No iba a salir De la media cancha Y ya vemos lo que pasa Diego Esqueda Encarando Balón para el Quesos González Este para Rodrigo Folé Ferraz Aparece a costa Y detiene la pelota Pero otra vez Tiene el balón El Quesos Atrás con Diego Diego puede Cruzar el esférico Con Jesús Palacios El Jesse Para Marcelo La Torre Marcelo La controla Vean nada más Esa bonita toma El servicio Mandando Al Quesos Quedó demasiado largo El esférico Velázquez retiene la pelota Adelante Profe Maturano Tirando pelotazos Es difícil Yo creo que lo que tiene que tener La posición de la pelota Y jugadores En media cancha Que puedan hacer Pared corta Pared larga Y la bota Alguien que rompa la línea Y no pierda el balón fácilmente Se necesita la Universidad de Guadalajara Centro Demasiado largo Falta Está marcando El árbitro central del partido Vamos contigo Jesús Sánchez Es una jugada En la que se acercaba Edgar El Quesos González Al área Y Heriberto Aguayo En su tercera jugada De falta Lo Tumbó antes del ingreso A esta zona Para poder rematar Así es que Una jugada de peligro Y ya son muchas Las oportunidades Que ha tenido también Heriberto Aguayo De tener a los jugadores De Leones Negros En la siguiente Probablemente Le estarán sacando la amarilla Sergio Navarro Bien pues Vamos a ver Una oportunidad Pudiera ser El Jesse Tiene buen disparo Tiene también Rodrigo Follet No lo veo Si está ahí Metido Creo que es el que está agachado Si ahí está Rodrigo Follet Son los dos que tienen potencia Vamos a ver Que deciden De alguna manera Si se animan Que no lo hacen mal A tiro de distancia Mi querido Pablo Fíjate la posibilidad De disparo a media distancia El público expectante Esto es un síntoma De lo que está viviendo En la cancha No hay Leones Negros Hasta ahorita Jesús Alejandro Palacio Solaga Y Rodrigo Follet Ferrazo Listos para cobrar ¿Quién será? Viene el tiro La barrera Dispuesta El disparo De Follet Sin fuerza Sin precisión Se va el esférico Lo anuncian Quizá demasiado La afición estaba Totalmente lista Para cantar el gol Y le dejaron la pelota Al portero de los tecos ¿Qué te pareció? Ernesto Urzúa El disparo Se estorbaron Y aparte Rodrigo Follet Lo que hace Es que machuca Precisamente la pelota Contra el césped Por inclinar demasiado El eje Al momento de disparar Le hizo mosca A su compañero Le hizo mosca A su compañero En una final Como es posible No pero también Ojo también Es un resbalón Eso fue lo que pasó Por eso le pegó mal El pie de apoyo Fue el que lo puso mal Porque se resbaló Bien pero La gente La verdad es que No se la perdonó A Rodrigo Follet Creo que Siente un poquito Tenso al equipo De UDG Mayor confianza Esperamos que en unos minutos Más la pueda adquirir Diego Esqueda Con la pelota Entre dos hombres Al Dani Costa Se lo quería Meter el balón De túnel Sin embargo Retiene el esférico Teco Y sale jugando Ahí aparece el Dani El balón en centro Aquí en el terreno De la Universidad de Guadalajara Donde domina la pelota Luis Daniel Cano Solano Atrás Va el Gancito Hernández Retiene el balón Este para Venceslao Díaz Arate Pepe Díaz Con la pelota Perfectamente Quitándose a José Ramón Partida El balón costado Para Valdovinos No parece Íñigo en la jugada Falta Le están marcando Ahora a favor Del cuadro de los tecos Y se tiende En el terreno de juego El camiseta 69 No Marcaron falta A favor de la Universidad de Guadalajara Porque el jugador De la autónoma Lo venía jaloneando Y eso hace Que Trastaville Y posteriormente Se le adelante el balón Por eso se barre El jugador de la Universidad de Guadalajara Precisamente Para tratar de Recuperar la posesión del balón José Partida Se tiró Hizo un espectáculo Ahí Casi en el centro del terreno Rodrigo Foleferrazo Recuperando el esférico El balón Que la controlaba Saca la pelota Ahí No de Maya Será saque de manos El cuadro De los tecos Jesús Sánchez El profe Ahí estarán Y también El profesor Se están dando indicaciones Con todo prácticamente Ninguno de los dos entrenadores Se ha sentado Desde que inició el partido No están contentos Con el funcionamiento Hasta el momento Que han tenido ambas escuadras La pelota La controla Hacia el costado Menceslado Díaz Va para Valdominos El balón Camiseta 8 Manda el centro Balón que sale perfectamente En la cobertura Rodrigo Íñigo de López Será tiro de esquina A favor del cuadro De la Universidad de Guadalajara Néstor Súa Pablo Noto al jugador De la Autónoma de Guadalajara Bastante cómodos En su papel De víctimas De aparentes víctimas Vamos a ver Si esto les sirve Les aguanta En el esquema Lo que si Vemos es el esquema Táctico Utilizado por ahí Estarán Bien aprovechado Hasta el momento Ahí está en sus pantallas El Jesse Palacios De Guadalupe Nuevo León El tiro de esquina Servicio Cabezazo defensivo Y ahora aparece El cuadro De la Universidad de Guadalajara Centro Otra vez Ahora el rebote En el Gabri Erangel Y atrás El equipo de la Universidad de Guadalajara Incorporándose Reteniendo la pelota Saliendo desde la Selva Negra Tocando el esférico Marcelo Latorre Y hasta quien busca Diego Esqueda Atrás Con Luis Daniel Cano Solano Nombre veterano Prácticamente 36 años de edad Y ahora para Venceslao Díaz De pared Perfectamente para el Jesse Se va Venceslao Tiene a Valdominos A un costado Adelante también Prefiere mejor Jugar con Diego Esqueda Que baja la pelota Ahí con Acosta Diego Manda el centro Disparo El balón se va demasiado largo ¿Qué estaba haciendo Este muchacho Ahí metido Jesús Sánchez En el terreno de juego Los aficionados Han estado lanzando Desde la tribuna Estos famosos avioncitos Ya son muchos Los que han tenido Que sacar Las personas que asisten Aquí En el terreno de juego Por eso fue Que se metió al campo Obviamente no está permitido Hasta que salga el balón Pero se metió Esta persona A sacar el avioncito Ahí vemos En la repetición En el centro Diego Esqueda La aparición De este muchacho Y el balón se va A saque de manos Adelante Profe Maturano Fíjate que ahorita La jugada que hubo peligro Hubo una pared corta Una pared larga Y de repente Vino el cambio De frente Vino el centro Y bueno Eso es lo que tienen que hacer No tirar pelotas Sino jugar Con pared corta Pared larga Y tiros de media distancia Porque no lo han hecho Sergio Navarro La verdad es que El equipo de Leones Está pasando Por un buen momento Te dejo Cuando hay algunas Acciones ahí Trataban De precisamente Quebrantar la barrera Que ha puesto De 2, 4, 6 Hasta 8 hombres Ahí los exotecos Ya son 20 minutos Del compromiso Y Benzanaud Diendo a mandar El centro Cabezazo De Noemaya Que impide Que el balón Siga circulando Pablo González Ernesto Urzúa Alcanzamos a ver A la distancia Que este Allí estarán Indicó claramente La línea de 5, 3 Y 2 adelante Está ya tratando De aguantar El embate de Leones No arriesga Como lo hizo al principio Que jugó línea de 3 Y adelantó Hasta la meta de Humberto Ahora es 5, 3, 2 Vamos a ver Si le aguanta Porque se trata de ganar No de aguantar El 0, 0 Y hay que mencionar También que poco a poco La Universidad de Guadalajara Es la que ha estado Adelantando líneas Y ha ido ganando Terreno por lo mismo Logrando entonces Poco a poco También hacer Sus acostumbrados Relevos Y teniendo cada vez Más profundidad Con respecto A su propio ataque Y poco a poco También van echando A la defensiva universitaria Del Autónomo de Guadalajara Atrás Sobre su propia portería Vamos a ver Si poco a poco Esto empieza a dar Resultados a la UDG Daña Costa Saca el esférico Malón que sale Otra vez por parte De la Universidad de Guadalajara Y movimiento para la Autónoma Estos enfrentamientos Clásicos De años La Universidad de Guadalajara Con 20 años Sin estar en la primera división Su último partido Fue aquí ante latas Y perdiendo Dos por Uniquasco González Con el esférico Reteniendo la pelota Aparecía En la defensa El cuadro Aguayo Otra vez en la jugada El balón Todavía el equipo universitario Pega el esférico Mandando el balón Para Diego Esqueda Pasa el esférico La de 20 La de 20 gajos El fiero 20 Se da un movimiento de manos A favor del cuadro De los leones de los Vamos contigo Jesús Sánchez Hay un elemento caído En esa jugada Quedó tendido En el terreno de juego Jesús La joya Vásquez Intenta disparar En esa oportunidad Muy bien estuvo Rodrigo Íñigo Y posteriormente Llega y choca Con la pierna Del camiseta Número 59 De Estudiantes Tecos Y por eso Se quedó tendido En la cancha Del Estadio Jalisco Ya está hablando Quetzali También con Allestarán En esa jugada Saque de manos Dani Acosta Lo hace Rápidamente Rodrigo Folé Buscando la jugada Marco Bueno Baja a recibir Baja a intentar Llevar el balón A su área Dani Acosta Garciera Teniendo el balón Se va el esférico Vamos contigo Pablo Se aprovecha Cada momento Para cuidar La estrategia Del partido Se acerca Un jugador Con Allestarán Para aconsejar Lo que debe hacer Se acerca Muy bien También Folé Para escuchar E impedir El movimiento Vendrá el movimiento De manos A favor del cuadro De Tecos Otra vez Por calzar Independencia Aparece En acción El cuadro De los Tecolotes Pero no sale De ahí Todavía la Universidad De Guadalajara Que esos González Intentando Buscar a la joya Vázquez Prefiere Y en contra Balón Velásquez Reteniendo el esférico Hacia el costado Buscando Uy cuidado Se puede ir ahí En esta jugada La delantera Del cuadro de Tecos Pero no se van a quitar A Marcelo La Torre Perfectamente Cubre el balón Y sale Y sale con pelota Retenida Marco Bueno Intentando buscar En esa acción Revienta Otra vez El balón El fiero 20 El cuadro De los Tecolotes Sergio Navarro Profe Maturano Pelotazos sin sentidos Con desesperación Estamos viendo Lo que pasa Es que tú tienes que Lo más difícil Es recuperar la pelota Y si la pierdes Con puro pelotazo Así no es La otra Hacen cambios de frente Cuando pueden jugar De su lado Y al hacer el cambio De frente La pierden No Deben de tener paciencia Para tener la pelota Y jugar en corto Haciendo movimientos Con y sin balón Volvió Perdón Sergio Navarro Volvió a adelantar líneas El técnico Allí estarán Pablo Se corrigió Porque sabía la presión Que tiene el equipo Un ciudad de Guadalajara Dice el refrán Al que Madruga Dio la ayuda El que Madruga Es Tecos Porque Leones Sigue dormido Atrás la pelota La controla Tecos Gaby Raquel Mandando el disparo El balón Se va arriba Del horizontal Será Saque de arco Para el cuadro De la Universidad De Guadalajara Ahí vendrá Movimiento Por parte del equipo Universitario Un jugador caído Vamos contigo Jesús Sánchez Es el capitán Josué Castillejos Un choque Ahí con el jugador De Estudiantes Tecos Después De que Jesús El Jesse Palacios Pierde la pelota Intenta recuperarla Josué Castillejos Y estuvo muy cerca El equipo De Estudiantes Tecos De marcar el primero Por un error De Jesús El Jesse Palacios Ingresan ya En los servicios médicos De Leones Negros Y hay dos jugadores Que calientan por cualquier cosa Si no se llega a recuperar Josué Castillejos Y vendrá ahí en esa acción Estuvo Juan Neira En la jugada El muchacho Que provoca Esa acción Vamos contigo Pablo Aprovechó Alfonso Sosa Para platicar Con Jesse Palacios Y sus jugadores Ahorita lo hace con Folé Porque sabe que el equipo Porque sabe que el equipo No está funcionando Necesita cambiar la estrategia Esperábamos que El equipo saliera Con más explosión Desde el arranque El partido Por el público Por la circunstancia Pero ha sido sorprendido Por el movimiento Que hizo acertadamente Ahí estarán De irse a jugar A terreno De Leones Negros Debe rectificar Con un cambio De estrategia Sosa Para tratar De sacar provecho Y romper esta línea Y parece que ya lo hizo Ya llamó A uno de sus jugadores Precisamente Para dar indicaciones Parece que van a corregir El parado táctico Y vamos a ver Que es lo que pinta ahora Con este movimiento táctico Del técnico Sosa No nos queremos Ir sin goles En este primer tiempo Vendrá movimiento de manos A favor del cuadro De la Universidad de Guadalajara Ya regresó Josué Castillejos Perfectamente Ahora si están Once contra once En el terreno de juego Y vendrá el movimiento de manos Que viene Venceslao Díaz Arate A mover la jugada Venceslao Busca a quien La marca es fuerte Por parte del equipo de Tecos Tiene que llegar ahí Jesús Vázquez Este Israel intentando jugar Ahora con Valdobinos Venceslao para Valdobinos Y otra vez Movimiento de manos A favor del cuadro De la Universidad de Guadalajara Con Jessy Palacios Y este para Rodrigo Folé Y tiene a un lado Diego Esqueda Y va con él Lleguito con el balón Manejando el esférico El disparo Algo corto Retiene el balón Ahora El Gabriel Ángel Jugando Con Acosta Atrás el balón Retiene el cuadro El equipo De los Tecolotes De la Autónoma de Guadalajara Saliendo Ahora con Acosta A un costado Aparece Juan Neira Reteniendo el balón Un cuadro todavía De la Autónoma de Guadalajara La falta está marcando El árbitro central del partido A favor del cuadro Sobre Dani Acosta De los Tecos Ernesto Súa Compra la falta el árbitro Porque el jugador De la Autónoma de Guadalajara Va cubriendo la pelota Cuando ve que la pierde La posición La posición Se lanza Y el árbitro Compra la falta Este es un grave vicio Que tiene los jugadores Te dejo El centro Disparo El balón Se va encima De la horizontal Increíblemente Marco Bueno Tenía para hacer El gol La pelota Solo completamente En el punto penal El balón Se va arriba Del arco Compañeros Estamos viendo Cómo se cometen Errores De Díaz Y Marcelo A la torre Que debe ser la cobertura Como central Y achicar Estaba descuidado Leones me parece Que no está metido De lleno En la importancia De este encuentro Bueno Sí es muy importante Lo que está haciendo El Gabriel Rangel Fíjate que no se mueve Está adelante De los centrales Y es el que toca la pelota Y tienen paciencia No la pierden Y la Universidad de Guadalajara Está perdiendo la pelota Porque quiere llegar Inmediatamente Hacia adelante Gustavo Adrián Ramírez En el disparo Sergio ¿Cómo la viste? La verdad es que Una oportunidad Que bueno Queda yo creo Un tanto lejos Porque el disparo No fue efectivo Sin embargo La gente Le está presionando Al equipo de casa Se está metiendo También al visitante Y vamos a esperar A que efectivamente Puedan salir las cosas Adecuadamente Y aprovechamos Como hay cambios Hay movimientos Cuando hay una tarjeta A mi querido productor Manuel Arellano También Acá arriba en palco Hacemos una pequeña Modificación El micrófono Se lo cedo A Rubén Maturano Y el del Me lo cede a mí Bueno Comentar hasta el momento Lo que ha sido Este partido Que ha tenido Pocas intervenciones En los porteros Refleja pues El temor La presión Lo que tanto Esperó 20 años UDG Le parece Una loza Que no lo deja mover Así que decimos Que en estos primeros Minutos No ha llegado Una sola jugada De gol Para Humberto Ni para el portero De estudiantes tecos La falta sobre Gustavo Adrián Ramírez En esa acción También se va Amonestando un jugador Que nunca se puede Amonestado En los encuentros Jesús Sánchez Es que es impresionante La manera en que Regresa la defensiva De la Autónoma De Guadalajara La verdad que Se les nota Mucho más concentrados Que a la Perdón De la Autónoma De Guadalajara Por sobre la Universidad De Guadalajara Se les nota Mucho más concentrados Al equipo visitante Bien Y no hay que olvidar También Que es uno de los Pocos disparos Que ha hecho tecos De veras Comprometedores Esto habla también De que no ha tenido Grandes llegadas Ha tenido dominio Control Pero hasta este momento Una de las cuantas llegadas Hay un factor En el fútbol Que marca En cómo está el partido Es el público Mestribor Rubén Reunir 50 mil 60 mil aficionados En este estadio Y lo que hemos visto En el encuentro Sin llegadas de gol Nos habla pues De que debe haber Un revulsivo Por parte de Alfonso Sosa Sobre todo Que sabemos Tiene más capacidad Más dominio De la pelota La posesión La posesión De esférico Ha sido La táctica Que utiliza Hoy lo ha perdido Lo que pasa Que en un momento dado Si tú tienes todo eso Pero no llegas Hacia adelante Pues automáticamente No sirve para nada Y yo siento Que tiene que tener Hombres que rompan La línea Que romper la línea Es un jugador De media cancha En una pared corta Un tiro de media distancia O una jugada Reñonuda Estamos hablando Donde está el Jesse Palacio Digo Se ha perdido No ha tenido A ese hombre De punta Hace falta Un jugador Que encara Y que rompa Precisamente esa línea De la cual habla El profe Maturano Es decir Alguien que tenga La posibilidad De tener profundidad Y por tanto Obligar a la defensiva De la autónoma A correr contra su portería ¿Quién sería profe? ¿Quién sería Que pudiera ahorita? De los que están ¿Quién lo podría? No sé El entrenador Tiene que saber Cuidado Cuidado Llegaba la pelota Ahí perfectamente Tecos Retenía el esfrico Mandando un mancentro Por ahí Delantero del equipo De la autónoma De Guadalajara El balón será Saque de manos Ahora para la universidad De Guadalajara Adelante compañeros Creo que tiene más Este el compromiso De reforzar la media cancha Para tocar la pelota Que fue algo Que siempre maneja Sosa Y no tener tantos Delanteros Adelante Que están desperdiciados Creo que debe cambiar La estrategia Y queda claro pues que Sosa No ha podido Porque los jugadores No hay más Es Jesse Palacio Es el líder El que toque Y es el que es Es el que pone el peligro Pero hoy Se ha desaparecido Pero ha sido todo La temporada Y temporadas anteriores Recuerdo una campaña En la que en 14 partidos Leones hizo 7 goles solamente Y fue superlíder Y hizo 30 puntos Leones tampoco Es un equipo De muchos goles Así que Habrá que esperar Que haga La reparación Este Jesse Palacios Aquí Adelante Ángel Aparece el balón Hacia el costado Intentando buscar A Marco Bueno El centro Bien tapado Por parte Este elemento Universitario Jesse Palacios Y vea el tatuaje Que tiene en ese brazo Izquierdo Se va a arriesgar Todo prácticamente Para que la jugada El balón No llegue al área Vamos contigo Compañeros Adelante Van a tirar El tiro Van a cobrarlo Adelante La pelota La controla el equipo de Tecos El tiro esquina Perfectamente Listos Cobrando el balón El gancito da indicaciones Manda al centro Pelota que no causa Ningún peligro Rompe el balón El quesos González Y ya la controla Atrás el equipo de Tecos Saliendo en esa jugada Para Rodrigo Íñigo de Loyo Este al centro Del terreno Atrás Guanaguayo En esa pelota Buscando Encontrando Adelante Ahora si Perdón Pero lo que decían Del Jesse Aquí hay dos cosas Jesse ha sido neutralizado O bien No está en su día Profesor Que es Buen trabajo Por parte de Tecos Yo siento que Observen el trabajo Del Gabriel No se ha salido Del centro Y es el que Recupera la pelota Le da la tranquilidad Y la pausa Tiene que ser intenso Diego Esqueda con la pelota Intentando Ir hacia el ataque Pero prefiere guardar El esférico Buscando Para Benzeslao Y a Zárate Pepe Tiene a Valdominos A un costado Jesse también se cruza Jesús Vázquez También igual De la misma forma Pero quita la pelota Por ahí Rodrigo Íñigo Saque de manos A favor del cuadro De la Universidad de Guadalajara Néstor Zúa Hay dos jugadores En la media cancha De la Autónoma de Guadalajara Que son fundamentales En el dominio táctico Que están ejerciendo En este momento Noé Maya Y el Gabriel Rangel Entre ambos Han secado al Jesse Palacio Te dejo El centro Balón de Diego Esqueda El servicio Comprometido Baja la pelota Estuvo cerca Llegar el Quesos González Aparece el golero Del equipo De los Tecos Velázquez Para tener ese esférico Acción comprometida Pablo González Cuando menos Lleva un disparo Al Marco Que era un bombón Un auténtico Regalo Y que se complica Más con el nervio El portero Velázquez Pero bueno Esperemos que esto Se cambie Porque el público Espera mucho más Toda la República Está esperando Quién es el equipo Que asciende La primera división Se hablaba de la historia Que han tenido Estos dos equipos Enfrentamientos Y de este público Que usted escucha Pero que la cancha No ha respondido La pelota Ya la controla Rodrigo Folé Ferrazo Con el Jesse Palacios Este atrás Con Luis Daniel Carlos Solano Y después el balón Para Marcelo Latorre Ahora para Pepe Díaz Casi llegando Al medio campo Tenemos 35 minutos Ya de este compromiso Marcado 0 a 0 Para todas las personas Que nos escuchan en radio Balón para el de Colima Colima Baldovinos La marca férrea Por parte de Noemaya Intentando que no llegue Ningún rival Saque de manos A favor del cuadro De la Universidad de Guadalajara Nuevamente Sergio Navarro Bien El equipo de casa Se le está yendo El primer tiempo Creo que debe De apretar un poco más No hay como irse Al descanso Con la ventaja Ya sea de uno O dos Ya quisiéramos los dos No Pero la verdad es que El que está comprometido Hasta cierto punto Es precisamente El de Casatecos Seguirá siendo lo suyo Son dos Cuatro Seis Ocho hombres En la defensa Y solamente Dos delanteros Profe Que es prácticamente Cantado Que estarán presionando Y buscando La desesperación Del equipo de casa Exactamente Lo que acabo de decir Ellos lo que quieren Es que ellos Pierdan la La concentración Y juegan atrás Y están jugando A contragolpe Pero bueno Para cuando tú Encuentras un equipo Que echa el camión atrás Se entra Con pared corta Con pared lada Con tiros de media distancia Por fuera Centros y rematadores Por delante Jessy Palacios Y que achiquen Ellos están Ellos están muy cómodos Dejando correr El tiempo Permitiendo que la presión Le gane a los jugadores De la Universidad De Guadalajara Pero vamos a nivel De cancha Con Jesús Sánchez Ya son dos oportunidades En las que Ha estado titubeante En las jugadas Que ha tenido en los pies Carlos Velásquez No es la principal Virtud que tiene Este guardameta Vendrá la pelota Atrás El equipo De la Universidad De Guadalajara Colocándole hielo A las acciones El arquero De este Equipo universitario Para Rodrigo Fole Ferrazo Y este atrás Ahora para Luis Daniel Cano Solano Para ahora Venceslao Díaz Arate Moviendo el equipo Universitario Por todos lados Llegando Al medio campo El equipo De Tecos Expectante Profe Maturana No Saca Ahora si adelante Profe Maturana Lo dejé Porque iba a ser peligro Si no hay La posesión De la pelota Pero no hacia los lados Sino posesión De la pelota Pero avanzando Y en la última tercio Romper la línea O tirar de media distancia No va a pasar Nada Y además Yo le agregaría Alguna otra cosa más Profe Si tiene la oportunidad Del tiro de esquina Y no salen buenos disparos Tampoco sirve de nada Ojalá que en esto salga Porque ya hay un peligro Otra vez A Jesse Palacios A cobrar el tiro de esquina Servicio centro A segundo palo El balón se va demasiado A fuerte Hacia el costado De la calzada independencia Y Rodrigo Fole Recupera el esférico Y este para Diego Esqueda El centro Servicio cabezazo Es autogol Es autogol Es autogol A un lado Apenas se fue el esférico Rodrigo Íñigo del hoyo Intentando en esa jugada El cabezazo Vamos contigo Jesús Sánchez La viste perfectamente Con gran visión Jesús La Joya Vásquez Peina la pelota Ingresaba Marcelo Echero A la torre Y por segunda jugada De forma consecutiva Muy cerca de anotar En propia puerta Rodrigo Íñigo Y manda tiro de esquina Ya te ha aguantado Alfonso Sosa Mandó inmediatamente A todos los jugadores Decíamos 10 jugadores leones En terreno rival Los defensas Están yendo al ataque La pelota es floja Siempre se anida En la portería Más cercana Nerviosos Portero y defensa La Universidad de Guadalajara Puede provocar Ahí un gol En los tiros de esquina Vendrá a cobrar otra vez Jesús Alejandro Palacio Solague La afición expectante Viene en servicio Centro a primer palo Balón defensivo Otra vez Para el Jesse Viene con el centro Palacios El balón se escapa El segundo palo Y ya la controla Tecos Y se va rápidamente El contragolpe Mueve el cuadro El equipo Tecolote Ahora la controla El disparo El centro No Prefiere tener el balón Pelota que se queda En las piernas De Ben Ceslao Díaz Compañeros Que error Del jugador De la autónoma De Guadalajara Pudiendo seguir El flujo natural De la jugada Intenta un cambio De juego Que rebota En el defensivo Universitario Te dejo El balón El disparo Demasiado fuerte Por el horizontal Arriba Se va Saque de arco Porque además Pablo Era un contragolpe Cantadísimo Desplegaron De manera impresionante Todos los jugadores De la autónoma Por lo menos Eran cinco Que iban acompañando Primera intención Hacer el cambio De juego Para adelante Pero se la pesó Tanto Que ya viste Perdieron la oportunidad El que es El dueño Ahorita del balón Es leones negros Y va cerrando bien Son de las posibilidades Claras que utilizaba UDG En los minutos finales Profe Maturano Pero le costó A Teco regresar Bueno lo que pasa Es que mira Ahorita con esto Ellos están buscando El contragolpe Se nota que están Gustando el contragolpe Pero yo vuelvo a insistir Si no tienen El control de la pelota Y la posición Pero no nada más Pase a los lados Hacia atrás Hay que ponerle garra Yo creo que hay que Ponerle mejor Este cerebro Y romper líneas Eso es lo primero Que tienen que hacer Porque no sirve Así no sirve Dice Profe Maturano Jugada con riñones Ah no Eso es Tener un jugador Que tenga Que rompa la línea Con una jugada riñonuda Ernesto Urzúa Si precisamente Es que era lo que iba a mencionar Cuando el sistema táctico No te lo permite Tienes dos opciones Una Buscar precisamente El talento de tus jugadores Para romper ese Parado táctico Y la segunda Aprovechar la táctica fija La pelota Con Heriberto Guayo El balón La controla El equipo de Tecos Aparece por el costado De la calzada de Independencia Último hombre De la Universidad Guadalajara Defiende bien Luis Daniel Calosonalo Balón para el arquero Pablo González Tácticamente veo Que el equipo De la Universidad Guadalajara Ha tomado ya El dominio del partido Ya está manejando El tiempo El espacio El ritmo La seguridad Ya se acompaña A la línea defensiva Adelanta Filas Y se pega con la delantera Nos habla pues De que ya se están acompañando Antes se dejaban libre A cada jugador A cuatro del final Mueve la pelota El cuadro de la Universidad De Guadalajara Todavía Todo el partido Ha sido jugado En la zona Del equipo de Tecos Centro de Baldovinos Defiende perfectamente Noé Maya El balón se va Por la última línea Al final el árbitro Está decretando Que sea saque De arco Por parte del equipo De Tecos Ernesto Urzúa Pero sabes que Saben compañeros Que estas jugadas De centros A segundo poste Por lo que hemos estado Observando en todo el primer tiempo Son jugadas Que estuvieron trabajando A lo largo de la semana Es decir Trataron de aprovechar Precisamente Que el lateral derecho De la Autónoma De Guadalajara Sale un poco más Para tratar de ganarle Al segundo poste Esto es lo que estamos Observando con estos Cambios de juego El problema es que Hasta ahora No ha salido ninguno bien Fíjate como trató De salir El equipo De estudiantes Tecos Adelante El balón perfectamente Para Jesús Vázquez Se cae El árbitro Dice que siga la jugada A toda la vista Y Jesús Sánchez Navarro Era Edgar El Jesús González Muy cerca Se resbaló Con la marca Ahí que hicieron Los dos jugadores De estudiantes Y ya no pudo disparar Aparece Marco Bueno En la jugada El hombre tecolote El joven Buena finta Buen recorte El balón atrás La controla todavía Al cuadro de los tecos Heriberto Aguayo Con el balón atrás El balón para el Gabriel Ángel El Gabri Ahora para Pepe Partida Pepe se le escapaba El esférico No retiene con la pierna izquierda Tiene que ir atrás No, ahora si va adelante El servicio El canosolano Martillándose A jugada perfectamente Y ahora va El quesos González Ahí jugando Para el Jesse Palacios Alejandro Palacios Solague Al centro para Castillejo Se está marcando El árbitro central Algo en esta jugada Y detiene el balón Vamos contigo rápidamente Jesús Sánchez Sí, aquí Por lo menos En el terreno de juego Ya pone a calentar A toda su banca El entrenador Francisco Y estarán pensando En alguna modificación Algo que pueda Cambiarle el rumbo Del partido Estudiantes Tecos Hay que recordar Que usted puede estar Sintonizándonos Por C7 Por TVUNAM También Además por toda Lo que es la red Radio Universidad Con estaciones En Ameca Autlán Ciudad Guzmán Colotlán Lagos de Moreno Ocotlán Puerto Vallarte Por supuesto Guadalajara Y vía redes sociales En Arroba Canal 44 TV Así como El número El hashtag Es el número Ahora sí que De gato Leones de primera Canal 7 Y canal 44 Canal 44 Canal 31 Punto 2 De Los Ángeles California Ahora sí que Sistema Universitario Y Jaliciense Radio y Televisión Y mueve la jugada El equipo de Tecos El balón perfectamente Va bueno en esa jugada El disparo Que no se produce Dos hombres De la Universidad Guadalajara Cubriendo la pelota Y aparece Castellanos El hombre tendido En el terreno de juego Vamos contigo Jesús Sánchez Navarro Llega Gustavo Adrián Ramírez Tenía la Pelota En sus pies Pero se cruzó Perfectamente Central Del equipo Local Saca la pelota Y quedan los dos jugadores Tendidos En el terreno de juego Es Josué Castillejo No fue Luis Cano Josué Castillejo Es el que se encuentra Tendido en la cancha Del estadio Jalisco No pasa nada Absolutamente nada Lo que sabemos Que adelantó La pelota No tenía el alcance Su pierna Para tocar la pelota Queda fuera De todo Síntoma de falta Además Profe Maturano Ya iba trompicado El jugador Lo que pasa Es que en el primer recorte La adelanta Entonces pierde el paso Y el otro llega Le gana Y el otro llega cerrando Y también Pero no hubo falta Lo que si es muy importante Es no perder la pelota Y si la pierdes Recupérale Lo más pronto posible Eso es fundamental Tiempo añadido En este compromiso Jesús Sánchez Adelante Pablo Jesús un minuto más Bueno en este resumen De la primera parte Si podemos consignar Que ha faltado La pelota Que llegue a los marcos Los dos equipos Tienen una gran presión Me parece que El que nos queda de ver Mucho es Universidad de Guadalajara Porque sabemos Que tiene otro potencial La pelota La control El equipo de la Universidad de Guadalajara Jesús Vázquez La joya Mandando el centro Ahí aparece Luis Daniel Canozolano Ahora para Rodrigo Fuele Ferrazo El centro Servicio Pelota Que ahora si saca Viene el balón Noé Maya Con la testa Y será Saque de manos A favor del cuadro De la Universidad de Guadalajara Intentando hacerlo Como tiro de esquina Profema Turano Exactamente Vieron ahorita Rompió la línea Y al romper la línea Provocó problemas Viene un rechazo Y la vuelve a agarrar Foye Centro Eso es lo que hay que hacer Romper las líneas Pablo González Termina la primera parte Con esa marcadora Cero por cero Que el público abuchea Porque realmente Sabemos que la final Exige mucho más Mucho tendrá que trabajar Afonso Sosa En el vestidor Para el 15 minutos Rectificar el camino Hacer movimiento de esquema Pero sobre todo Imponer Esa mentalidad triunfadora Los jugadores Para que salga De una manera Diferente A lo que esperábamos De estos auténticos Leones negros Mi querido Pablo Mi querido profesor Robert Maturano Ernesto Urzúa Ahí está el diálogo Las reclamaciones La presión de todo Un gran partido Que es de final De final de ascenso Y bueno Ahí está el cuerpo arbitral Escuchándolos Y simplemente Se van a hacer Nosotros vamos a revisar Prácticamente Lo que ha sucedido Lo poco que ha sucedido En esta primera parte Mientras que vemos Precisamente Ahí la afición Un lleno total Mi querido profe Maturano Es maravilloso El ver esto Y esto es cuando Los jugadores Tienen que sacar Algo que Que es dentro De su ser Para jugar fútbol Se requiere Querer poder Y saber Deben de querer Ellos pueden Y tienen que saber Que es lo que se les va a encontrar Pero no se puede desperdiciar Esta Esta maravillosa Afición Mira esta estampa Lástima Como dices tú Ahí el par de roscas Pero esta es la imagen Del estadio Jalisco Que hace muchísimo tiempo No se veía Lleno en su totalidad Hoy Leones Negros Lo consigue Enfrentando Precisamente A estudiantes Tecos Y aquí están Las acciones De lo que sucedía En la primera parte Un juego Quizás un tanto Atropellado Pablo Profe Rubén En donde bueno Pues empezaba Un tanto nervioso Inseguro El equipo de casa Si fueron minutos En los que no hubo orden En el planteamiento De arranque De UCED Guadalajara Fue sorprendido Por la forma Que adelanta filas El equipo de Tecos Adelantó totalmente La media cancha Los defensas Aparecieron como carrileros Por las bandas Y ahí se perdió La Universidad de Guadalajara Empezó a retomar El partido Al minuto 40 Cuando ya Terminaba el partido Así que esperemos Que Ernesto Rectifique Ahora Sosa Y arrancar diferente Mientras observamos Las pocas jugadas De peligro Que hubo en el primer tiempo Tienes toda la razón Pablo Creo que la Universidad De Guadalajara Se vio sorprendida Precisamente Por el planteamiento Táctico Que hace Paco Ayestarán Este es un técnico Atípico Es un técnico Que de veras Vino a plantear Una posibilidad difícil En lo que se refiere A parado táctico En lo que es Su propio equipo De la Autónoma De Guadalajara Hemos visto pocas jugadas Pero hemos visto Sí Por lo menos Un dominio táctico De la Autónoma De Guadalajara Cuando estamos observando Precisamente Este tiro centro Que hicieron Precisamente Por la banda izquierda César Valdovinos Y que Soltó el portero De la Autónoma Y por poco Llegaba el Quesos González En fin Un estadio Jalisco Totalmente lleno Totalmente lleno Y que tiene Inclusive Diría yo Un sobrecupo Bien Estábamos viendo ahí Una de las pocas llegadas Que en esa que vimos Si el Quesos González Hubiera estado Más anticipado Le roba el balón Aquí de nueva cuenta El equipo de casa Tratando de hacer Y por poco El Autogol Que podría venir Por parte Del equipo de Tecos Sin embargo Pablo Profe Rubén Creo que cerró bien Esta primera parte El equipo de casa Sí le falta Pero creo que Poco a poco Fue Encontrándose Bueno Rectificó al final El pro Alfonso Sosa Adelantando sus filas Ya lo decíamos Tiro de esquinas Diez jugadores Atacando Todos los defensas Se fueron al ataque Y un medio de contención Quedó en el medio En el círculo central Nos habla pues De que cambió el esquema Rompe líneas Y sabe de que debe jugar así Lo hizo solamente En cinco minutos Suficientes para crear Tiros de esquina Llegadas que por poco Eran Autogol Pero esperemos Repito que Este segundo tiempo Sea ahora sí Destallido Y buen fútbol Profe Rápidamente Antes de irnos a la pausa Bueno yo creo que Este El venir a defenderse Pues yo no creo que sea Típico Yo pienso que Cualquiera Yo me acuerdo Diego Malta Y me acuerdo Del señor de León Y todos los que Los que se ponían para atrás Ricardo de León Yo creo Que el que tiene la pelota Tiene mayores probabilidades De meter gol Y si él está más atrás Pues automáticamente Tiene mayores probabilidades De la Universidad de Guadalajara Lo que pasa es que No está haciendo lo debido Para que en un momento Caiga eso Estoy seguro Que cayéndole un gol Que ya no va a ser atípico Sino va a ser típico De querer atacar Porque Pues nada más A jugar a contragolpe Y si le resulta Qué triste para el fútbol Bien Muy bien Ahí están las opiniones El primer tiempo concluido Marcador cero por cero Leones negros De la Universidad de Guadalajara Estudiantes tecos De la Universidad de Guadalajara 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 Ahí estamos ya de regreso Un gran ambiente que se está viviendo aquí En el Estadio Jalisco Y bueno Mi querido Pablo ¿Cuánto calculas que pueda ser La entrada a este estadio? Yo creo que unos Cerca de 60 mil aficionados Porque el cupo de 56 mil Incluye boletos vendidos Autorizados por el Ayuntamiento de Guadalajara Pero ¿Cuántos palcos hay Que tienen este cupo lleno? Y esto nos habla pues Una entrada récord En la historia Porque no se ha llenado A esta magnitud Ya decíamos El público ha estado expectante Esperando esa explosión de fútbol Que esperamos se dé Segundo tiempo Ernesto Hay demasiada tensión En los jugadores Se nota que más que querer ofender Se están preocupando más Por no equivocarse profesor Exactamente lo que acabas de decir Ellos tienen que salir Con la alegría de jugar Si tú sales con nervios Automáticamente pierdes la pelota Y si pierdes la pelota Pues ya Olvídate de lo demás La otra es Pierda la pelota Y recupera lo más pronto posible Pero sal con alegría Eso es fundamental Diviértete Para que puedas hacer las cosas Como se deben de hacer Con tiros a gol Con tiros de media distancia Con paredes cortas Con paredes largas Como la jugada riñonuda Que hizo el jugador Eso es lo que tienen que hacer Yo no estoy de acuerdo Con lo que hace Paco Ahí estarán Habrá muchos estilos De nuevos conceptos Futbolísticos En avance De lo que hace Guardiola De lo que pasa en Europa Pero eso que hace Ahí estarán De jugar para Tener la posibilidad En penales De ser campeón Me parece que no es digno La gente espera más De este fútbol Y eso de que salga A cuidar A marcar A no dejar jugar al rival Con un sistema Que nos recuerda A Luis Garisto Que nos recuerda A Ricardo de León No tanto en la salida Al fuera del lugar Pero si en un concepto De no atacar No es la virtud De Tecos Ir a hacer Un tiro de esquina Buscarle un tiro De media distancia Ellos se preocupan Nada más Por marcar Marcar Esto es un poco Antifútbol Yo creo que Lo que debe ser Explosión En una final De esta naturaleza Es un fútbol Más explosivo El problema Que hemos visto Sergio También ha sido Precisamente Como lo estamos Observando en estas Jugadas En el resumen Es que Tecos está jugando Más Al error Precisamente De la Universidad De Guadalajara Que al probable Acierto Que ellos puedan tener Y eso En un momento determinado Te tiene que pasar factura Ese es el problema Sergio Si Estábamos viendo ahí Precisamente Humberto Hernández De las pocas llegadas Que tuvo Ahí el equipo De Tecos Esta es la jugada Que nosotros decíamos Ahí estaba el Quesos Si estuviera un poquito Más Adelante de la jugada Le pudo haber Punteado el balón Al portero Del equipo De estudiantes Y otra cosa El hubiera No existe Esto es muy claro Profe Maturano Pablo Y Ernesto Creo que el equipo De casa Tiene que sacar Una mentalidad Una actitud Diferente Tienen que salir Alegres Tienen que salir A jugar Tienen que salir A ganar Pero como van A salir a ganar Bueno Sin presiones Con paciencia Y tocando Uno y dos toques Uno y dos toques Para adelante Encarando Centrando Y haciendo rematador Esa jugada Que hicieron De doble cabeza Fue maravilloso Bien Vamos a hacer una pausa Regresamos Rápidamente 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 Rápidamente